Buen día, buen día, buen día, ¿cómo les va? Hola, Babi, ¿cómo les va? Hola, Babi, ¿cómo van? Oye, Gazulla, ¿cómo andas? Hola, Babi, ¿cómo estás? Gazulla siempre investiga. Gazulla investiga. ¿Cómo andas, Carbonell, querida? Bárbaro, hoy es viernes, este es genial. Último día de la semana, espero que se me haga la contractura. ¿Manu? Andan todos bien, bien, todo bien. Jimena, ¿vos? Bien, ¿todavía te duele? Tengo ahí algo para darte, si no. No me duermo, me duermo. Me puede doler cuatro meses con contractura, cinco. No, no puede ser, mucho. ¿Cuánto tarda? No sé, pero debes estar o durmiendo con una almohada que no corresponde, o el colchón está... Es nuevo. ¿Es nuevo? O con una mujer que no corresponde. Y puede ser, Babi, yo no te lo quería decir. No, cuando tengas diez horas libres, tomate cinco miligramos de value. ¿Qué podemos hacer? Fer, ¿qué podemos hacer por Babi para que mejore? Pero por ahí te gasté corto con el miligramos. No, no, no. No sé. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Me estás acosando? Hablá por vos, hablá por vos. ¿Me estás acosando? Esto es acoso. Te salgo de testigo, hoy. Sí, te salgo de testigo. ¿Te salgo de testigo? Sí, sí. ¿Cuántos testigos hay en casa? ¿Eh? Yo no dije nada, te pareció escuchar a vos. Todas las radios de mi vida tengo de testigo. Claro. Debe ser mierda. No, pero eso te pareció escuchar a vos, porque yo en realidad le estaba mirando a Fer y estaba hablando con ella. Lo que te pareció, es tu percepción, Babi. Pará, fuera de broma, te tenés que tomar un mío relajante el día que vos sabés que al otro día no te tenés que levantar temprano. Exactamente. No, igual ya me tomé todos los míos relajantes, pero es este brazo, el pulmón, el manguito rotador, no. Y el hueso que me sacó este hijo de remilputa, de Machuca Rubén Darío, como me afanó. No, la otra alternativa es ir a un médico, ¿no? No, ya fui a mi médico, caí con este brazo contra el cordón, y va a quedar, si el manguito rotador le duele. Claro. Igual el tenis me quedé con el hueso encimado de arriba, ¿viste? Hijo de milputa. Un osteopata que te acomode los huesos, de verdad. No, 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 una vez vino una señora, me casó la cabeza de una osteopata, con la toalla, viste, me acomodó, tuve el vértigo, casi me muero. Hay que tener mucho cuidado con eso. Los tiroprácticos. No, 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 pero por eso no cualquiera, despacio. Te voy a explicar algo que me explicó un boludo, no le crean al osteopata de ustedes, me lo explicó un boludo. Sí. Los huesos no se traccionan, porque los huesos tienen entre hueso y hueso una sustancia que se llama mielina. Y cuando te suena vos decís, qué bien, ¿cómo me sonó? No, funcionó sin mielina. Entonces te lo va gastando. Entonces cuando te acomode el osteopata, te va gastando los huesos de tal forma que te hace mierda. Salís bien por el momento, pero es como cuando vos acomodás el palier de un auto, a los 200 kilómetros se te sale de nuevo. O sea, no me vengan con esa historia que el muchacho de la otra cuadra que es barro te da vuelta y salís de nuevo. Es muy suave, no hace eso. No, no, pero... Justamente le explicó lo mismo que vos. No, 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 pero... Bueno, yo sé un poco más. Los huesos no se tocan. Los osteopatas, yo tengo el mejor traumatólogo de la Argentina, que es Fraile. Mira, cuando a mí me pegaban los tiros, me faltaban huesos de larga pierna y me dijo Drueto, que es también excelente. Drueto es un divino. Es un divino. Me dijo, yo te traigo de Miami hueso cadavérico y te hago un injerto. Y me dijo, Fraile, va a ver, se te llega a infectar porque te lo rechaza el cuerpo y te cortan la gamba. Entonces, todo tiene un costo en la vida. Esto es bueno decirlo. Todo tiene un costo. Realmente, el osteópata es una salida, no sé, es una moda nueva, todos van a ir a osteópatas. Pero eso de ir una vez por semana, cada diez días, yo voy al osteópatas porque me duele la cintura. No, hermano, no. Los huesos no se mueven así. No se mueven así. Hay grandes traumatólogos que no son osteópatas que para acomodarte un hueso son un proceso. Esto de que voy y pongo el esqueleto arriba. Además, el osteópata, ¿es médico? No. No. No vayan a esos chantas porque es malo. No digan que va y no te lo avisó. No vayan porque es malo. Es como una moda. Ahí sí, yo voy a mi osteópata, mi osteópata, este es de ellos, que es uno acá y el otro allá que me acomoda, el japonés que te acomoda los huesos. Después, que has hecho mierda, ¿eh? Un mal movimiento y te saca una vértebra. No, le digo, estás loca vos. No, pero después te voy a enseñar porque eso nos lo... Teníamos un profesor en el ICER que nos enseñaba, el doctor Parmillanera. Parmillanera. Ah, Parmillanera. Parmillanera. Que nos enseñaba cómo relajar toda esa parte. Yo después te veo... Vivo. Sí. No, después yo te enseño. Un malociador. Yo también soy una viva. No. Después yo te enseño. Pero no es el... Hablamos de la fonodología. No, pero yo un día fui a una masajista mala, que era mala. Te pegó. Y salí, estuve dos días con... Me acostaba a caminar. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que, claro, cuando uno tiene dolor no puede ir. Igual que el osteópatas que te agarra la cabeza y te da el extracto. No, no. Eso no. Es una locura. Eso. Eso, ¿sabés cómo te gasta este hueso de la carrera? Es una locura. No, no, chicos. Hay que ir al médico, hacerse una resonancia, una radiología, una placa. Y si vas al médico y le decís, voy a un osteópatas, te va a decir que no. El especialista te va a decir, usted necesita RPG, necesita kinesiología. Bueno, pruebe con esto, pruebe con otro. Lo mejor que hay en la gimnasia. Y actividad física, elongación, estrecha, pilates, yoga. Por ejemplo, Beto Cacela me enseñó una frase. El corazón se opera caminando. Hay que caminar, hacer gimnasia, cosa que uno acá en este laburo no hace. Pero realmente no recomendemos osteópatas porque es chantaje, es chantapufi. Es mentira. Yo me acuerdo una vez, tuve una contractura similar de este lado, que no me dejaba mover los brazos, lloraba toda la noche. Es terrible el dolor. Me levantaba la mano, ¿vos estás conmigo, Carmel? No. No. Me levantaba la mano así y la ponía arriba del escriturio para laburar. Ay, no que... Ponía la mano acá, en el auto, porque era caja automática para manejar. Yo pensé, era como una hemiplegia. Y me mandan un osteópata. Ya una chantada lo de los osteópatas, ya ves el consultorio de los osteópatas. Y el tipo me empezó a estirar, 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 estirar. Salí, me dolían de los dos lados, en cambio de uno. Claro. Entendés, entonces no hay que ir porque no saben nada. Y ausencia de vitaminas, vitamina D, B12, también eso hay que verlo. Ahí está la doctora. Hagamos mala praxis, ya que estamos. ¿Me puedo vestir? Sí, espere que le haga un certificado médico. No, pero vos sabés que con esa cara de boluda tienes razón. Es muy probable, es un chiste, es muy probable que me falte vitamina B12 por el homeoprasol. El otro día lo escuché al doctor Singh que decía que el homeoprasol... No se puede tomar siempre. Claro. Y yo cuando me pongo nervioso o algo, me tomó uno por la duda. Por la panza. Sí. Para que tengas una nariz de sangre que a vos no te gusta. Que por ahí te falta vitamina B12. Además la vitamina D se absorbe cuando uno está al sol, digamos, al aire libre. Este tipo de trabajos que nosotros tenemos que... ¿Me puedo vestir? ¿Que tengo frío? Todavía no, porque... Mi colega Carbonell ahora va a examinarlo un poquito más. No, en serio, lo de la vitamina D... Es lo mejor de la revisación. Lo de la vitamina D es cierto. Viste que en pandemia, no sé si a ustedes les pasó, todos hemos tenido insuficiencia de vitamina D. Y es probable que la tengamos. Y la insuficiencia de vitamina D, hagamos mala práctica, Abby. Está quitando laburo a todos los médicos de la Argentina. No, en serio, produce falta de concentración, problemas particulares... ¿Vuelve el dengue en el verano? ¿Y el ciclónica? Estamos esperando la vacuna. Bueno, vamos a hacer... ¿Qué número de casa hablar? Chau. Chanta. Bueno, ¿cómo? Vamos con Luis Azul. Todologo.com. Bueno, Abby, hay mucho de política. Creo que lo más fuerte e impactante fue el comunicado que sacó Andrés Cuervo Larroque planteando dos escenarios. ¿Es masa o es disolución nacional? Ah, mirá. Algo bastante... ¿Qué viene a hacer? ¿Que nos vamos cada uno a nuestra casa? Disolución nacional es que se termina la Argentina. Ah, mirá. Se termina la nación. Bueno, a alguien que viene haciéndolo bien, ¿eh? Porque se viene... Si no se terminó la... Está saliendo bomba. Creo que es igual disolución nacional. Si no se terminó la nación con Esmeralda Mitre... No, claro. Si no se terminó la nación con ellos, no se termina más. Es Damián. No, pero además se están planteando que gane el que gane de la oposición lo van a hacer pomada, como lo vienen diciendo, pero ahora con un comunicado que fue replicado por muchos dirigentes del Partido Justicialista, del kirchnerismo, planteando esto que no es muy democrático. Y creo que están muy desesperados. Muy desesperados. Ahora van a anunciar dos medidas cada dos, tres días. Sergio Massa con su equipo económico. El plan platita de acá, las elecciones. Y del otro lado, Bullrich se juntó con Horacio Rodríguez de la red. ¿Está cayendo Massa en las encuestas o sigue arriba? Mirá, hay dos encuestas. Trato de no leer encuestas. A mí me pasaron dos encuestas. En las dos crece Milley y en las dos crece Massa. Evidentemente los dos se eligieron como contrincantes. A mí lo de ayer realmente me llamó poderosamente la atención el discurso de Javier Milley. Como en el 2019 cualquier cosa que hacía Macri, la culpa era de Macri después de la elección. Y ahora cualquier cosa que hagan económicamente, la culpa es de Juntos por el cambio de Patricia Bullrich. Si querés lo escuchamos, pero Massa también le tiró varias flores a Milley. Después también lo criticó, es cierto, pero diciendo que era un opositor más serio. Voy a decir algo que no se dice. Yo sugiero votar a Patricia Bullrich. Es lo más parecido a un presidente democrático que tenemos de los tres. No hagan locura, no hagan locura que se puedan arrepentir el día de mañana. Porque, ¿sabés qué pasa? Estas pruebas pilotos después nos llevan a un caos de las que no salís más. No estamos para perder más tiempo. Yo creo que lo más parecido a lo que queremos y no a lo que soñamos es para tomar tranquilo, con un gabinete más formal, con político. Porque estos manotazos ahogados que están haciendo es una locura. Bueno, este era Javier Milley al salir, perdón, al ingresar a este, digamos, el encuentro con empresarios, con, digamos, el círculo rojo. Javier, a mí me cae muy simpático y lo quiero mucho a Javi. Ayer fue con tres guardaespaldas que medían dos metros diez. Y uno de ellos iba con un sobre todo hasta el piso, tipo que lleva una metraledora abajo. Hace un... ¿Sabe manejar muy bien el marketing? Es un genio manejando el marketing. Porque él se vende como un rockstar, ¿viste? Como intocable. Está muy bien. El tema no es quién se vende, sino cómo, quién lo compra. Es así. Ahora, la suya, en estas encuestas que decís, ¿por qué? ¿Qué lectura haces de que sube, más allá de que se polarizan entre ellos, pero por qué sube Massa y sube Milley? Mirá, en las dos encuestas suben ambos. Yo puedo creer que suba Milley, porque cautiva. Lo que no puedo creer es lo de Massa. Y básicamente porque van a mover la estructura, que algunos dicen que en las PASO no la movieron. Sobre todo en algunas provincias en las que Javier Milley estuvo cerca de... Que vendría a ser que Guita. Guita, estructura, puntero, fiscalización. No pueden entender, en el partido justicialista, en el kirchnerismo, cómo Milley sacó casi 50 puntos en Salta, duplicando a Sergio Massa. En Jujuy lo triplicó a los candidatos juntos de Juntos por el Cambio que gobierna el radicalismo. Bueno, esas estructuras las van a mover. Ahora, también en el espacio de Bullrich, ahora salieron a medir al 30% que votó a Milley a través de entrevistas llamadas Focus Group, para entender qué tienen en la cabeza... Perdón, ¿no es un poco tarde para entender? Bueno, porque no se la veían venir. Ellos creían que sacaban arriba de 30 puntos. La verdad es que yo creo que Patricia, yo la quiero mucho, Pato, porque creo que tiene alrededor un círculo que la maneja como el orto, que no saben manejarla. Sáquenme a, ¿cómo se llama, Lombardi? ¿Me pueden sacar a Lombardi al aire? Yo creo que tiene un equipo... Ayer, antes de ayer se lo dije a Macri. Le digo, si Patricia se sigue moviendo... Yo cuento todo porque es muy feo ocultarle a la gente cómo son las movidas, ¿no? Yo, si fuera mago, digo, acá tengo el conejo. Pero mirá con qué gracia los hago. Entonces, realmente, ayer le dije, si Patricia sigue rodeada de la misma gente, va a tener el mismo fracaso. ¿Por qué no la saben vender, hermano? Primero, ayer, mirá, ayer llegué, ¿no? Yo la adoro y es mi hermana la persona que le maneja la prensa. Me dice, tenés 20 minutos con ella nada más. Le voy a tener el tiempo que se me cante el culo. ¿Te queda claro? Listo. No hay fe, yo estaba ahí. ¿Viste? Claro. Patricia estuvo la hora entera. Si hubiera sido por la prensa, te empiezan a decir, ya redondeá que me la llevo. Chicos, los candidatos no son de ustedes. ¿Ok? Ustedes no son dueños de los candidatos. ¿Y sabés qué? Hizo un excelente reportaje de una hora que si era por la prensa duraba 20 minutitos. Porque ya me la llevo. Porque se creen que son... O cuando te dicen, bueno, no le hagas el reportaje. El día que sea presidenta la vas a buscar. Chicos, ¿qué les pasa en la cabeza? ¿Están locos ustedes? Entonces, lo que le pido es, sáquense de alrededor a los jefes de prensa. A los prensa. Que son todos compañeros míos. Pero esto es igual que Cerruti. El prensa, lo único que tiene que hacer es decirte, hoy estás en Canal 13. Nada más. No, tenés 20 minutos, te la doy 2 minutos, que después te quiso. ¿Pero qué te pasa? Mirá si a mí se me... Mirá si a noche me enculo. No, llévatela. Déjame hinchar la pelota y la golpeaba solo. Se pierde un programa la señora. ¿Te das cuenta? Vamos a atender. Escuchame una cosa. ¿Qué te pasó, Carbonell? Y los trapitos, viste que... ¿A dónde está el trapito? ¿Calle? Armenia. ¿A qué altura? Al 1700. Bueno, le digo una cosa a la policía. El hijo de mil puta que está en la calle Armenia al 1700, trapito, ayer la apretó a Carbonell contra la pared. Contra la puerta. Si hoy llega a estar ese trapito, vuelan todos los de la comisaría. ¿Les queda claro? Van a sacar el trapito de la calle Armenia al 1700. Todos los trapitos de la calle Armenia. Es terrible. Termínenla, flaco, es verdad. Te patotean, te boludean, viste. ¿Qué se cree que son? Vivo acá. Yo no... Salgo y entro dentro y salgo 80 veces. Bueno, hay un palermo cerca del canal, alrededor del canal también. También, terrible. Bueno, a ver. Armenia al 1700. Ayer intento de robo. Le pedía robo para toda Carbonell. Urgente, hagan algo. Río Uruguay Seguros presenta seguros pensados a su medida. Río Uruguay Seguros presenta Ruz Agro. Acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Ruz Agro. Especialistas en seguros para los agronegocios. Creo que le corresponde a la 25, ¿eh? Calabrino, Ortiz y Carranza es la 25. Muchachos, Armenia en 1700, los trapitos que hicieron afanar la Carbonell. ¿Lo seguimos dejando? Hay zonas de acá... No, y un vecino mío, perdóname, Babi. Le apoyaron el auto. Yo te digo, hay zonas de esa zona que te da miedo bajar del auto. Sí. Cuando hay 4 o 5 juntos, te da miedo bajar del auto. Mucho porro, muchas falopas. Están puestos. Que eso también se tiene que terminar, que fue el gobierno de Cristina Kirchner. Sí. Están todos con el porrito en la mano. Es loco que sí, dame algo, varón, dale que necesito. Están repuestos, chupados. Bueno. Están entregados. ¿Eh? Están entregados. Químico Oeste le ofrece la mayor variedad de productos químicos, más de 60 años, apostando al país. Son proveedores de las fábricas más importantes de Argentina. Química Oeste tiene un catálogo de más de 5.000 productos específicos para cada industria. Su trayectoria los hacen líderes indiscutidos en el mercado. Química Oeste es una empresa de capitales argentinos. QuímicaOeste.com.ar. Bien, Argentina, Babi. Atención del campo a la Ciudad Unión Ganadera. Elabora hamburguesas, milanesas, salchichas y albóndigas de su propia marca. Podés conseguirlas en zona norte y oeste, en breve en capital y zona sur. También en cadenas de supermercados, autoservicios y almacenes. Conocé la calidad y el servicio de Unión Ganadera. Ingresando a proveeduriasucu.com. Proveduriasucu.com, Babi. Me gustó mucho que ayer Horacio Rodríguez Larreta estaba en la foto de la de Patricia. Estaban muy lindas fotos. A mí me gustó. Estuvieron todos, intendentes, gobernadores. Mostrando unidad. Contraron fuerza, unidad. El que no le gusta la palabra saqueo se pone de muy mal humor. Casi, viste, como cuando te levantás con el pie izquierdo o muy molesto, es el jefe de gabinete. ¿Lo querés escuchar, Agustín Rossi? Sí. Se lo vio siete. Qué hombre que no soporta. El del misil, ¿no? Nosotros lo que hicimos durante todo este tiempo ha sido fundamentalmente trabajar en forma conjunta con los gobiernos de cada una de las provincias, caracterizar el hecho. No son saqueos, son robos en poblada. Son robos. Son robos. Son robos. Porque no son saqueos. Los saqueos se dieron en momentos en donde había un discontento. Bueno, ¿me dejas hablar o no me...? Si me dejas hablar, yo os puedo contestar. Los saqueos se dieron en momentos de disconformidad social. Acá no había disconformidad social entre los que fueron allí. Lo que habían era fundamentalmente una intención de llevar adelante delitos. A mí Rossi me parece un pedante y un soberbio, un engreído. Y justo ponen a Rossi como vicepresidente de Maza. O sea, todo mal. En cambio de poner un tipo más o menos, mediador, un cuadro de pedro... Yo lo conté acá hace tres meses o dos meses, cuando fui a la inauguración de un canal. Me lo crucé y dio un discurso. Y mantenía que en este país había desocupación cero. Y que si alguien tenía problemas de laburo acá, se tenía que ir a vivir al norte, que estaba plagado de laburo el norte. Y yo dije, qué desconexión con la realidad, ¿no? Perdón, pero si cuando yo dije eso, hay una periodista que decía que habría que denunciarme por haber hecho eso. Bueno, no la denunciaron también. Y en el mismo partido de Quisnerismo. A Susana Jiménez también, que cómo decía que había que ir a trabajar, que había que ir a... Me extraña, araña, como lo dicen ellos también, como lo digo yo, está mal. Pero digo, ahora, tener una desconexión entre el descontento social y cómo vive la gente, bueno, la verdad... No, lo que pasa con el Quisnerato es que tienen una desconexión con el discurso. Dicen una cosa mañana, porque han dicho tantas pelotudes en 20 años, y siempre han cambiado de bandera, que ahora no están ubicados en ningún lado. Entonces dicen, ¿qué hay que hacer con los trapitos? Echarlo a la tarde. ¿Qué hay que hacer con los trapitos? Bueno, hay gente que necesita laburar. ¿Qué hay que hacer con el bandero al norte? No tienen la más puta idea de lo que es el país. Además que hizo una encuesta entre los saqueadores si estaban contentos o no. Claro. En eso coincido con Rossi, yo creo que no son saqueadores, son delincuentes, chorros, sinvergüenza. Ninguno de los que fue a robar, robó por hambre. Pero en el 2001, ¿qué eran? En el 2001, el pueblo, yo estaba en el 2001. Yo estaba en el 2001. ¿Saqueando? No, no, saqueando no. Yo estaba en Plaza de Mayo, que me acuerdo, tengo una anécdota. Yo cuando escuché los bocinazos, había que quejarse y me fui a quejar. Pero me fui en un convertible. Cuando llegué a Plaza de Mayo, casi me he lincho. Iba con mi mujer y los chicos. ¿Viste? Y cuando entro a Plaza de Mayo, ¿viste que se corta? ¿Qué calle es la que corta en Plaza de Mayo? ¿En Valcarce? Para tener avenida... Reconquista, Valcarce. Avenida de Mayo. No, no. 25, hermano. Que está el restaurante este de La Robla o el restaurante español, que se come muy bien. Es por el lado sur. La diagonal. Bueno, no importa. Llego y me pido, eh, eh, facho, hijo de puta. Pero, perdón. Yo vengo para estar con ustedes. ¿Eh? Bueno, si no me tienen fe. Este es claro. No, pero... No me daban los dedos para subir la capota. Vos fuiste con la mejor intención y te tuviste que volver. Sí, fui a apoyar al pueblo. Ayer vos sabés que pasaban en la... No me acuerdo en qué programa. Creo que Edu Feynman pasaba... La comparación de las imágenes. O Jonathan Biale. Pero del 89. Los saqueos del 89. Y eran el calco de esto. Era gente destruyendo por el simple hecho de destruir. Sin importarles nada. Gente que perdía todo. Gente del barrio, algunos. Mucho del barrio. Sí, le afanaron al mismo que le fía. Exacto. Exactamente. Sí. En la porquería. Porque en 89 te fías tanto. Yo otra vez hablé con uno de los saqueados. De los, este... Tiene una tienda de electrodomésticos. Y el tipo me dice que se llevaron los electrodomésticos. Y después como que se acordaron que tenían que romper. Y empezaron a tirar piedras, a romper los vidrios. Y decían, pero muchachos, si ya se llevaron todo. ¿Para qué vuelven a romper todo? Es porque hay que romper. ¡Eh, peguín, 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 loco! ¿Vos sabés qué? ¿Qué? Hay un... Si lo querés escuchar, son unos segunditos nada más. Un tipo que se hartó, se hartó. ¿Y sabés lo que hizo? Electrificó... Electrificó la parte de adelante del negocio. Escuchalo. Bueno, acá le dejamos el tip anti-saqueo. La cortina, cable a 220. Solamente el positivo. Enchufado. Y cuando lo tocan, hacen masa. Si te quieren levantar la cortina, quedan fritos. Así que le dejo este tip. Están lujos, cojo, pero quedan fritos. No dice, le da una pata. Se quedan fritos. La gente está loca. Pero es que te llevan a eso. No, no te llevan a eso. Es un país de locos. Pero es que quedan desesperados. No, bueno, es igual que los cuatro de la pañalera que tiraban con la itaca al montón. Están lujos. Pero no los afanaron. La hora 13. Rotativo, chicos. Bueno, tengo a Hernán Lombardi en línea. Hola, Hernán. ¿Cómo te va? Mi querido amigo, ¿cómo estás? Bien, corazón. Bien, bien, bien. Digo corazón, porque somos amigos, Hernán. Y radicales. Los últimos dos en extinción. Cuando vayan al Museo Arqueológico de la Plata, vamos a estar nosotros dos al lado del tiranosaurio patagónico. A ver quién se muere penúltimo y quién es el último, ¿no? Embalsamado. Embalsamado los dos. Al lado del tiranosaurio patagónico y de la hojota de Paturuzú. Escuchame, Hernán. ¿Cuándo arranca la campaña de Patricia Fuerte? Mira, hoy, ayer, arrancamos. Esto siempre tiene... Yo entiendo, y yo mismo, ¿sabes lo ansioso que me entiendo? Pero, Mavi, siempre tiene un tiempo de análisis. Acordate lo que pasó con Mauricio en 2019, las marchas si se puede. Primero analizas y después sales con todo. Anoche la tuve yo en el programa, estuvo muy bien, ¿eh? Estuvo muy bien, estuvo muy bien, estuvo... Viste, hay algo en Patricia que hay que sacarla de todos los manuales de marketing y de toda esa borudeza, de los tres partidos, perdóname la expresión, es la autenticidad. Patricia es auténtica. Entonces, cuando acá se acusa, muchas veces con buenos motivos, a la política de que se benefician y que tienen beneficios y que viven una vida distinta a la gente común, eso coincide. Pero además, una segunda cuestión, es que la política no es auténtica, ¿viste? Y Patricia es extraordinariamente auténtica. Y eso me parece que ayer arrancamos juntando a todos, junto con el cambio, era necesario. Dije que me gustaba mucho la actitud de Larreta. Sí, por eso hay que encerrar, estas son peleas ásperas, y hay que encerrar esas. Y luego dijeron, Patricia, Larreta, y todos los candidatos morales, acá miramos al futuro y vamos a ganar. Porque somos la expectativa de cambios fuertes. Sí, Hernán, pero para ganar hay que luchar. Y yo veo que Milley tiene una mística. Para mí me parece un genio cómo se vende, porque se vende como Mick Jagger. Y nosotros, digo nosotros porque yo la quiero a Patricia y de hecho la voy a votar. Pero, digo, que nos falta ese golpe de mística que se logró con Macri en la última etapa, que lo hubiéramos hecho antes y creo que no estábamos pasando lo que pasaba. Totalmente. Vos sabés que yo fui parte integrante de ese equipo, de cuando dimos vuelta a la elección. Y esto va a ser, yo tuvimos confianza, tenemos que tener bien hecho, bien hecho entender bien los análisis, y pero ya está. Ahora salimos a la cancha, salimos con toda la fuerza, sale Patricia liderando, con necesidad de cambio profundo. Porque la Argentina no da para un cambio de maquillaje, no da para que... No da más. No da más. No cesa el crimen de Gran Buenos Aires, no cesa los crímenes de narcotráfico en Rosario. Cristina Fernández dijo que salga de la guarida donde está. Yo realmente, seguro de los argentinos, Alberto Fernández, en plena campaña electoral, decide un cambio estratégico en la política exterior argentina como es ir a los BRICS. ¿No te das cuenta? Bueno, yo te cuento una pavada. La vocera presidencial, hoy hablando del director técnico de España, cuando yo tengo acá dos denuncias de abuso a mujeres de la asociación de patinadoras, que fueron cajoneados y guardados. ¿Vocero de qué es? La vocera, ¿cómo se llama? Cerruti. Perdón, no, es un chiste mío, o un mal chiste. Sí. El cero de un presidente que no hay presidente. Claro, viste. Pero además, ahora se ha transformado, Cerruti se ha transformado en vocera, presidenta, primera dama, ministra plenipotenciaria, todo el gobierno está arriba de Cerruti. Bueno, pero ahora te cuento, entonces, la defraudación y estafa que le hizo el kirchnerismo a pueblo argentino por hace tres años y medio. ¿Vos no te acordás? Una medida, Babi, una medida que diga, bueno, en esto le acertaron. Una. Ahora. Elegí cualquier área, la que se te cante. No le hiciste una. Ahora, frente a eso, nosotros estuvimos en las calles. Acordá tenemos peleas contra la cuarentena. Patricia lideraba eso. Estábamos muchos en las calles. No era fácil con la cuarentena eterna que llenó de pobreza, además, a la Argentina, sin un sentido, porque hay cosas que tenían sentido, cosas que no tenían sentido. Y esto arrancó con Patricia desde siempre, que es una persona que lucha permanentemente por los valores republicanos y la libertad. Entonces, nosotros, tomado, analizando el sentido del voto, porque uno es profundamente democrático, analizando el sentido del voto, ya salimos a la calle, salimos a decir la verdad, con la autenticidad que tiene Patricia Burris. Te hago una pregunta más, Hernán. Por una percepción mía, nada más quiero, si estoy muy equivocado o no. Para mí lo único que busca el kirchnerismo es la absolución de las causas de Cristina. Le importa un carajo el pueblo. ¿Puede ser? Bueno, por supuesto. A ver, acá hubo un acuerdo, yo diría casi explícito, entre Alberto Fernández, el títere del momento de Cristina, que hace lo que quiera, pero a mí sacarme las causas. Y digamos lo completo, el pacto con el nuevo títere, que es Sergio Baza, debe ser el mínimo, vamos a hacer lo que quiera, arreglar con el fondo, que haya más pobreza, que haya más pobreza, pero sacarme de las causas. Ojo que Maza se hizo algunos movimientos en el sentido de algunos fiscales adictos. Es eso lo que quieren. Y mientras tanto el pueblo sufre cada vez más. Pero ojo, ojo, que no se escondan. Este populismo del kirchnerismo no se esconde en otra idea. Del caos se sale con orden, del caos no se sale con más cajos. Lombardi, Luis, a suya lo saluda. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien. Dos cortas. ¿Qué le generó el comunicado de la ROC, que es Maza o disolución nacional? Y si es consciente o no que existe quizás algo, una estrategia electoral, podríamos llamarlo, para dejar afuera juntos por el cambio, y es un acuerdo entre Maza y Milay, que se eligieron como contrincantes. Dos puntos. La ROC es un chantajista. O sea, chantajea al pueblo argentino y el kirchnerismo, chantajea al pueblo argentino. Es el kirchnerismo o no hay nada. Es una amenaza encubierta, casi caracterizado dentro de la Ley de Defensa de la Democracia. Es ellos o nada. Siempre actúan. Extorsión. Extorsión, chantaje. Eso es lo que hacen. Lo segundo es, por supuesto, que uno ve cierta intencionalidad. Yo lo escuchaba ayer a Bernie elogiendo a Milay. Me pareció raro. Poco la duda nomás. No doy afirmaciones. Lo escuchaba al mismo Maza diciendo que Milay ayudó con la negociación con el fondo y que junto con el cambio no. Pongo esa duda. Lo empiezo a ver ahí algunos síntomas. Pero yo sabés, pues, la tranquilidad. Aparte del domingo son ocho semanas. Vamos a ver si existen o no esos acuerdos por debajo de la mesa y que en el medio de una campaña todo va a salir a la luz. Hernán, ¿cómo le va? Manuel Adorni lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Dos cortitas también. La primera es, ¿con quién se imaginan hoy un balotage? ¿Con Milay o con Maza? No lo sé. Sería temerario de mi parte. Aseguro que sería temerario de mi parte, Manuel, esa afirmación porque son ocho semanas todavía. Hoy si fueran los números, yo no quiero dar los números, que es la de las Pazos, que es Milay y Patricia. Son los números del domingo pasado. Y la otra pregunta que le quería hacer ayer, estuvimos con Patricia en A24 en el programa de Babi, y nos comentó Patricia que a partir de la semana que viene van a empezar a presentar cuestiones más concretas de gobierno, ¿no? Van a empezar a presentar nombres del gabinete, van a empezar a presentar propuestas económicas concretas, no generalidades como hasta ahora. ¿Tiene idea por dónde van a iniciar esos anuncios? Vamos a iniciar por economía y seguridad. que son dos temas muy fuertes para los argentinos. Y justamente yo acabo de estar en una reunión con educación, que seguramente será la otra semana. Esos son los tres que hay, Patricia. Seguridad, educación y justicia. Perdón, seguridad, educación y economía. De esto es de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. A ver. Sí, me parece que además es lo que la gente reclama, ¿no? Que empiecen con definiciones. Esa es la gente experimentada. Vos pensá que en pocos días se cobra de nuevo el sueldo. Y la gente va a observar que Massa le robó otro 15% de sus ingresos a los jubilados, a los que viven un sueldo. Ese es el drama de los argentinos. Ahora, ¿cómo entendés vos...? No podés caminar por las calles porque tenés miedo de que te maten, bueno, ni yo. Bueno, ¿cómo entendés vos...? Yo puedo entender el fenómeno Milley porque es algo nuevo, la gente lo ve como una sensación. Puedo entender a Patricia, la gente la ve como la salida, la seguridad, la cordura. Lo que no puedo entender como Massa, con el respaldo de todos los delincuentes del kirchnerismo. Haciendo mierda la economía, hoy todavía tengo un 30% de los votos. Bueno, ese es nuestro trabajo permanente, liberar al pueblo argentino de la esclavitud a la cual le somete el régimen kirchnerista. Porque los hacen esclavos, te hacen esclavos, te hacen vivir de una dádiva y si no le obedeces al amo, te saca la dádiva. Entonces es un tema de liberación y hay que liberar a la gente del sojugamiento kirchnerista. En ese proceso, por supuesto que también te empujan con los votos. A ver, lamentablemente, el hecho de también los 40 años clásicos, perfeccionado ahora el peronismo por el kirchnerismo. Pero el peronismo tradicional también hacía lo mismo. No lo hacen alivio. Gracias Hernán, muchas gracias. Abrazo grande. Tanda. Silvina. No, a mí, en la que castigo me sigue... Espada, Bocle, me sigue... Un beso grande. Un beso grande. Un beso grande. Una gran mujer, gran persona. Además, supo agarrar en el último momento de su vida, enganchó... Yo tenía, me día casi 1,90 cuando la conocí. Sí. Tenía el pelo negro, negro, ensortijado y ojo turquesa. Mierda. Mierda. No, ¿cómo no se va a enamorar? Después me degradó y ya me destruyó. No, pobre. Es la alegría de mi vida. Con mis hijos también y las hijas de ellas. Bueno, escuchame una cosa. Este... ¿Qué tenemos? Bueno, a pedido tuyo, porque en Chaco explotó este audio, este video, a vos te llegó, lo viste y dijiste, hay que ponerlo al aire. Es una concejal, Adriana Papaleo, concejal chaqueña, y en Chaco evidentemente son honestos, no se guardan nada. Dicen lo primero que se les ocurre, lo graban, ponen la carita y acá la escuchás. Adriana Papaleo, la presentamos en Sociedad, Bavi. Cómo no. Los gorilas están del otro lado del puente, por suerte. Ese tipo es al que tienen que odiar. No a nosotros, los peronistas, ni a Cristina, ni a... Ni hablar honesto, por favor, porque le salto la yugular. ¿Se dan cuenta que si gana este tipo, usted de manga de muertos de hambre, que votaron, se van a cagar más de hambre porque no tienen un mango partido del medio, creen, los revivos, se van a recagar de hambre, porque si no tienen plata para pagar una buena obra social, si no tienen plata para pagar un buen colegio, sino sus padres, obviamente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y encima son todos unos muertos de hambre porque ninguno tiene donde caerse muertos. ¡Muertos de hambre! ¡Muertos de hambre! Cristina les dio todo. Pará, pará. ¿Cómo se llama? Se llama Adriana Papaleo, una demócrata. Pedazo de hija de mil puta. ¿Cómo vas a humillar hacia la gente? Pedazo de hija de mil puta. Yegua. En primer lugar, humillás a los pobres. Los extorsionás. Los basureás. Pero lo fundamental es que sos ultra K. Y ustedes que hablan siempre del odio, es más, inventaron el curro del no odio, le decís, hay que odiar a ese tipo. Mandás a odiar. Bestia. Cuando vos decís que los gorilas están de otro, lo es verdad. El gorila es un mono con mucha dignidad. Vos sos un tití que por una galletita sos capaz de decir estas barbaridades. Sorete, escuchá lo que estás diciendo de la gente humilde. Y si vos no sos humilde, es por la que te habrás afanado en el laburo. Porque realmente los kirchneristas todos robaron. Si no hubieras robado, no serías kirchnerista. Porque tenés que ser muy inmoral para apoyar a Cristina Kirchner. Pero sos una hija de puta. Y, házeme juicio, al pobre no se le habla así. No se le habla así. Y después de 20 años de kirchnerismo, si los pobres son, como vos decís, cagados de AM, es porque a ustedes le robaron el futuro. Hijos de mil puta. Ponela en punta y ponela de nuevo para que la gente escuche a esta hija de puta. Los gorilas están del otro lado del puente, por suerte. Ese tipo es al que tienen que odiar. No a nosotros, los peronistas, ni a Cristina, ni a... Ni hablar a Néstor, por favor. Porque le salto a la yugular. ¿Se dan cuenta que si gana este tipo usted de manga de muertos de hambre que votaron se van a cagar más de hambre porque no tienen un mango partido al medio y se creen los revivos? Se van a recagar de hambre porque si no tienen plata para pagar una buena obra social, si no tienen plata para pagar un buen colegio, si no sus padres, obviamente, se dan cuenta y encima son todos unos muertos de hambre porque ninguno tiene donde caerse muertos. ¡Muertos de hambre! ¡Muertos de hambre! Cristina les dio todo. Les devolvimos todos sus derechos. Pero, por suerte, no van a llegar. No van a llegar. Voy a... Que tengan bien clarito, bien clarito, la próxima a la hora de votar a la hora de votar muertos de hambre sean un poco agradecidos. ¿Cómo quiere el pueblo, además? ¿Puedo hacer una pregunta? Si Cristina les dio todo, perdóname, Babi, ¿por qué están muertos de hambre? Claro, además, ¿por qué no habla esta yegua de qué pasó con las chicas que hicieron chorizo en el Chaco? A la hora de votar, acuérdense de la piba que mataron en el Chaco que no apareció el cuerpo nunca y de los 58 más desaparecidos que tienen, sinvergüenza, caradura, basura, nunca escuché, te juro, me indigna, nunca escuché un político más hijo de puta que este. ¿A quién le decía eso? A los de ella, a los que lo votan. Ella frecuentaba el Hotel Walloc, muy vinculado porque ahí tenía sus oficinas Jorge Capitanich, obviamente sale abrazada con Capitanich. Muy abrazada. Walloc, ahí se conocieron muchos secretos de qué pasó con la famosa causa de narcotráfico carbón blanco y bueno, Papaleo evidentemente no quiere a los votantes de la oposición, fundamentalmente de mi ley. ¿Cuántas veces le dijo muertos de hambre? Y le dice, Cristina les dio todo, no te dio nada entonces. Se afanaron todos, Papaleo, se afanaron todos, Papaleo, Capitanich, vos, Cristina, Cristina es una ladrona, juzgada y condenada por chorra, explicarle al pueblo de Chaco que ustedes son un gobierno de ladrones, de sinvergüenza y encima en Chaco de asesinos, porque son socios, socios de los que mataron gente. Ahora se viene la elección en Chaco a mediados de septiembre, Capitanich propone después de esto una campaña en silencio, porque la verdad que si los candidatos salen a pedir el voto de esta manera, igualmente con mejores modales es lo que piensa toda la cúpula del kirchnerismo, porque se enojan con el votante pobre que votó a mi ley. La cantidad de gente pobre que debe sentirse sometida, ¿no? Y sin libertades. No, la cantidad de gente que humillaron, porque ojo que lo mismo que piensa esta idiota es lo que piensa Cristina, de los pobres. Le da asco a los pobres. Y 100.000 dirigentes más. Y 100.000 dirigentes más le dan asco. Pero les está diciendo en la cara, así les dijo, se van a cagar más de hambre, o sea, admite que los están haciendo cagar de hambre. Te digo algo que lo sé, me llegó la información, están mandando mails desde la Universidad de Buenos Aires y de distintas universidades públicas a los docentes para que salgan a militar el voto a masa y que le hagan entender a los estudiantes universitarios, secundarios de todo el país el error que es votar a mi ley o a la derecha. Se viene una campaña, no solo en plan platita, sino en un adoctrinamiento estructurado en toda la Argentina. Bueno, boludo, boludo el que se deja adoctrinar. Pero son los chicos, ellos permitieron que los pibes, fue idea de ellos, que los pibes tan chiquitos voten con 16. El hambre es una puerta de entrada al adoctrinamiento. Guarda. Chicos, 13.30, rotativo. Vení, un discurso de Meloni, la ministra italiana. A ver. Buenos días a todos, patriotas. Todo lo que no se identifica está siendo atacado. La persona está siendo atacada y con ella el propio valor de la vida humana. La familia está siendo atacada. Se está atacando a la identidad sexual. Que los grupos de presión LGBT desean abatir con la propaganda de género en las escuelas, en los medios de comunicación, en las instituciones, con el principio del selfie de yo no soy lo que soy, soy que siento. Soy lo que siento. Que afecta principalmente a los derechos y a los logros de las mujeres. Nuestra espiritualidad, el sentido de las raíces sagradas y cristianas están siendo atacadas. en nombre de un relativismo absoluto y de un ateísmo agresivo que en última instancia allanan el camino para el procedidismo fundamentalista. El trabajo de nuestra gente está siendo atacado. Las fronteras de nuestras naciones y de Europa están siendo atacadas bajo una presión impactante de la retórica inmigraccionista de la izquierda, alimentando una vergonzosa trata de seres humanos para llenarnos con nuevas personas desesperadas que en demasiadas ocasiones acaban alimentando la delincuencia o compartiendo migas de pan con nuestros pobres en las fueras de las grandes ciudades metropolitanas. Nuestra historia está siendo atacada, censurada por las culturas de la cancelación de la izquierda, que todo olvidan y todo destruyen. Nuestra libertad de expresión está siendo atacada, censurada cada día en la vida real, en los medios de comunicación, en las redes sociales, por la dictadura del políticamente correcto en manos de los oligarcas de Silicon Valley, que con sus multimillonarios estados digitales impone sus normas a todo del mundo, privando a las personas de su riqueza y su soberanía. Y no sé si un día podrán impedirnos manifestarnos en sus plataformas, pero lo que sé es que nunca nos impedirán pensar con nuestra cabeza y decir lo que creemos. ¡Nunca! Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana, no me lo pueden quitar. No me lo van a quitar. Gracias. Bueno, Giorgia Meloni, ¿sabes quien me lo mandó esto? Patricia Urrich. Coincide plenamente con su pensamiento. Ella no lo dice de esta forma, no tiene esta retórica. A mí Meloni me encanta, siempre me encantó. Por ahí no concuerdo con la última parte, pero... ¿Cuál es la última parte? No, no sé a qué se refirió con lo de Silicon Valley y el capitalismo. Es muy simple, que hoy el capitalismo por la cibernética te maneja en la vida. Bueno, es lo que... Está bien, pero ese es un discurso de izquierda más que de Meloni. No, la izquierda no, por ahí se refirió otra cosa. La verdad que Silicon Valley es un planeta extraño donde te manejan la vida y no te das cuenta en Silicon Valley en internet hoy te destruyen, te construyen, te hacen mierda, te violan, te denuncian, pasó a ser el juzgado, los tres poderes, ejecutivo, legislativo, a la mañana te apresan, a la medida te juzgan y a la noche te condenan. Es una mierda porque hay un público que yo no les puedo hacer creer, yo comparto plenamente con ella, no puedo hacerle creer que le crean a las redes. O sea, creerle a las redes es creerle a la impunidad, es creerle a la mentira. Porque la red te pone cualquier cosa, mañana digo, Camila es hombre y ya Camila tiene que empezar a demostrar que es mujer. La red, hay boludos que son la mayoría que se rigen, y los periodistas muchos, que se rigen por la red, no, salió en internet. Pero vos, vos sabés la cantidad de mierda que me mandan que sale en internet y es mentira. Lo chequeaste, no, fue en Paraguay esto, no fue ni ahora ni en Argentina. Lo chequeaste, no, esto era en Venezuela y no fue en... Yo me acuerdo cuando pasaban los deshuellos, cosas terribles, en la tele de Isi y todo, y después pasaban, esto pasó en Bolivia con un narcotraficante que le cortaron las manos, no, eso pasó en el Isi hace siete años. Eso pasa mucho. ¿Entendés? O sea, no, no pasa mucho, pasa todo. Está bien que en el medio tradicional te hacen la historia de Jay Mamon durante un mes, ¿no? Está bien, dejala, pero vos podés analizarla. Porque aparece Jay Mamon y aparece el novio de Jay Mamon. No, en las redes estás vos, tú y yo, en las redes estamos todos, pero yo no me entero. No, pero hay gente... Porque vos en televisión te lo cuentas, pero la tradición de las redes es que vos ni te enterás y te están haciendo... Mirá, si yo empiezo a escribir, yo tengo casi cuatrocientas y pico de mil personas en Instagram, creo cuatrocientas mil. Empiezo a escribir de vos, vos ni te enterás, porque vos no lo ves en mi Instagram, vos ves en mi Instagram. A veces sí, pero no todo el tiempo. Pero yo en dos días, con cuatrocientas mil personas te dejé como puta. No, aparte hay millones de usuarios. ¿Y vos te podés defender? A ver, digo, mi locutora cuando sale es prostituta y vende droga. Ya lo largué. Lo replicaron en veinte millones de redes. ¿Cómo lo juntás? Sí, yo entiendo lo que vos decís. Por eso uno tiene que ser muy cauto. No, pero vos, porque sos profesional. yo soy muy cauta. Pero la gente no es cauta. La gente lo toma. ¿Entendés? Tu prima, el Che de Carbonell dijeron que es hombre. ¿Será? Y, ¿entendés? No, yo te entiendo. Entonces, el público común, el que, nada, está al pedo y lee la red, el enfermo que está en la cama, están en las redes, chateando en las redes, se lo creen eso de vos. ¿Entendés? Y ensucian, y denotan, y manipulan, y cambian tu identidad. No tiene soluciones. Sí, tiene soluciones. ¿Sabés cómo tiene solución? Es muy simple. Con el tema de la bicicenda, que los bici boludos, estos que andan a los pedos y te llevan por delante, con el número de documento, del documento, le hacés la multa. En las redes, si vos no ponés nombre, apellido, y te hacés cargo de lo que decís, no podés publicar, hermano. Nada, ni es mi cumpleaños. No, no hagas así. Pero no es la lógica de las redes. Bueno, pero no, porque está armado a propósito para manejar al hombre. Entonces, cuando algo tiene impunidad, no sirve. Pero la gente lo consume. Y ahora, no importa, las moscas comen mierda. ¿Vos comés mierda? Las moscas comen mierda. Yo uso las redes. Bueno, sí, pero no se usa. O sea, no es lo lógico, Manu. No, no es lo lógico. Puede ser. Hay muchos que, ¿sabés qué? Perdonan al intendente, que es un hijo de puta, porque le dio un rejito para el hijo. Y ustedes, perdonan a las redes porque les sirve para laburar. Realmente, estamos pagando un precio muy caro por la dignidad y por el honor. Porque lastiman familias, lastiman laburos, hacen perder laburos. Yo a vos te pongo que cobras de mi ley para hablar en contra de Patricia Bullrich. Por ahí, la radio está a favor de Patricia Bullrich, te hace perder laburos. ¿Qué es mentira? Cualquier cosa. Bueno, pero por ejemplo, a mí me hicieron más operaciones y me han dedicado más tiempo en C5N, por ejemplo, en las redes. Sí, pero vos sabés que es C5N. Sí. La red no sabés quién es. Por ahí soy yo, que soy tu amigo. Puede ser que sí, en las redes tenés mayor anonimato. Pero la red social es el emporio de la traición, la denostación. Es lo más bajo del individuo. Yo la llamo Nerea Yubati, ¿no? Nerea Yubati era una vecina que te colgaba cualquier cosa cuando yo vivía en la Calabria. Te podía decir cualquier cosa de tu mamá, de vos, de tu familia. En cambio, decir verdaderamente, decía berramente. ¿Qué sería el arroba de Nerea Yubati, no? Berramente. Berramente, Adorni, es estafador. Chau. Te cagaba en el barrio, perdía secreto en el almacén. La red es Nerea Yubati. Es lo más chusma, berreta, ordinario. Además, cualquier pelotudo que tiene 2.000 seguidores se cree que es famoso. Cualquier boludo se cree que... Tiene un montón de vicios. Una vez una piba, la madre, una piba no hace nada, cocina, y la madre dice, no, se tiene que ir a cocinar para la gente que la sigue. ¿Cuántos seguidores tiene? 5.000. A la gente que estamos en esto, yo no tengo nada, Pampita tiene 7 millones. Sí, sí, mejor. O sea, tener 500.000 seguidores no es nada. Pero son 400.000 almas que se enteran que sos un hijo de puta o que te masturbás a la mañana o que... No tienen derecho, ¿entendés? O sea, te casan una foto tuya en bolas y te la publican y te hacen mierda. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que digo es que evidentemente hemos, como sociedad, optamos por usarlas en las redes. Y eso es lo difícil de evitar. El precio de usar las redes es tu dignidad. Porque el mismo mecanismo que vos usás es el mismo que te va a cagar. Es un riesgo, sí, totalmente. ¿Entendés? El mismo mecanismo. Porque yo en la tele no me caga la tele. Porque veo quien habla de mí, le contesto, tengo derecho a réplica, pero a vos te dice Ballinger de Chicago. ¿Quién carajo sabe quién es ese sorete? Y te está matando. Y además te pone lo conozco. La vez pasada en una red pusieron no va al cementerio a ver a la mujer que era muy buena. Una vez habló de mi hermano. ¿Entendés? O sea, me lo dicen, me lo cuentan y me lastima. Digo, pero ¿quién sos vos para hablar, por supuesto, en juicio penal? Sí, sí, sí. Todo. Pero bueno, eso el común de la gente no lo puede hacer tampoco. Hacer juicio... Porque no tenés ocho abogados como tengo yo. No tenés abogados. Además, vos denunciás a Twitter y Twitter le chupa un huevo. Tenés que ir a la justicia penal. Entonces, si te chupo un huevo y no tenés responsabilidad por lo que estás haciendo, te cierro. ¿Entendés? Sí, sí, es muy finita ahí porque vos firmás un contrato sin darte cuenta, pero firmás un contrato con las redes. Yo no firmé nada. Y bueno, cuando te das de alta firmás un contrato. Está bien, pero no... Que habitualmente deslinda cualquier responsabilidad sobre la plataforma. Está bien, pero no... No, pero eso sabe como ya anarquía. Sí, puede ser, sí, sí, sí. Las redes son anarquías. No, no, a mí lo que me parece es que ya te digo que no se puede frenar. No es que... A mí mi Instagram me lo manejan, pero la verdad yo no sé entrar en Instagram. No tengo idea de lo que son las redes. No tengo idea, pero a veces viene gente y me dice, che, voy a visitar algo. No. muchas veces le pegan en las redes. Te pegan bastante. Bueno, todo el tiempo. Y sin embargo, nada, sigue viviendo. No, está bien, pero... Y de hecho no te enteras. No, no me entero, nunca me entero, pero se entera mi abogado. Cuando es muy grave, porque a veces... No, me digo en la boludez, ¿no? En lo que no, realmente no es una acusación criminal, digamos. Pero te pueden decir, escuchame, te pueden decir, yo voy en el auto, me filman, acá va el hijo de... Sí. Y así como te ponen eso, te ponen, y me atropelló con el auto, ¿entendés? Sí, ni hablar. Entonces, no se puede vivir con esa anarquía. Es Mad Max, las redes son Mad Max, todo vale, mato al de enfrente, no me importa. Yo siempre digo, ahora voy a llegar a un millón de seguidores, y cuando llegue a un millón voy a hacer pruebas pilotos, ¿no? Voy a empezar a decir, este, Carbonell... A dirigir el voto. Carbonell vende droga. Y a ver, ¿qué efecto tiene eso sobre Carbonell? O a decir... Un montón de gente en la puerta de casa. No, pero... No, es que el chato... ¿Cuántos años? Escúchame, esta idiota que le hablaba recién a los chaqueños. Sí. Esta idiota... Adriana... Estaba, pasaba desapercibida. Hoy tomó estado público gracias a las redes. Adriana Papaleo. ¿Entendés? Sí. Entonces, hoy gracias a las redes nos enteramos que es una hija de puta, pero ella va a decir, en la misma red que yo uso, me terminaron la carrera. Entonces... Bueno, los saqueos, por ejemplo, es otro ejemplo que mucho, gracias a las redes, se supo... La violación de menores, el abuso de menores. Tenía que hablar. Pero no habla de eso... Está bien que es más responsabilidad de los celulares, que todos tenemos un celular y cámara. No, 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 no. Es responsabilidad del chateo. Hay chicos que chatean jugando. Hoy tu hijo tiene seis años... Eh, bueno, como padre... Perdón. Hoy tu hijo tiene seis años y pone, cuando vos no lo ves, porno, y le aparecen porno de viejos, porno de jóvenes, viejos... Hay que bloquearse, hay para bloquear igual. Pero si una vez me pasó... Si los padres no saben... Una vez me pasó con el hijo de una amiga que de pronto había puesto unos dibujitos, no sé qué había puesto, y de pronto aparecen un montón de perritos en dibujito haciendo fuki-fuki, ¿me entendés? Entonces... Sí, hoy es peligroso. Salimos corriendo, aborrando... Bueno, mismo YouTube, que no es una red social, digamos que simplemente una plataforma, si se quiere, streaming hoy casi, como puede ser Netflix, y sin embargo ahí encontrás de todo. Lo que pasa es que hay cosas que no las podés frenar. ¿Vos? No, claro, claro. La inteligencia artificial no la podés frenar. Bueno, ahí está. Dentro de un año en las redes sale Camila y yo, digo Camila porque es mi compañera, Camila y yo saliendo de un hotel de alojamiento. Sí. ¿Y? Y el boludaje se lo cree. Sí, pero... ¿A quién echa la culpa? ¿A la inteligencia artificial o al que lo hizo? Porque además, el boludo no duda. El boludo da por hecho lo que le conviene. Pero ni hablar. Pero es la razón de la decadencia en la que estamos como sociedad, por supuesto. Porque el boludo no duda. Por supuesto. El que duda es el inteligente. El boludo no duda. Lo que pasa es que... Ah, lo dijo, mirá. Lo que hay que pulverizar es al hijo de puta que lo hace. No, me parece. No a la plataforma. Pero si es anónimo. No, pero hoy en día... Hoy es... Hay alguna forma de llegar al destinatario. Pero, escucha, es un laburo. Sí, es un laburo. Pero si entra la justicia y entra lo... Sí, pero te digo, pero es un laburo. Ya lo sé. Y es guita también. Y es guita. Y tiempo y un desgaste, obvio, seguro. Cuando... En el caso nuestro, hay doscientos que quieren laburar con nosotros. Vos le decís que no y pasate a ser un hijo de puta en las redes. Ni hablar. Totalmente. ¿Está claro? Sí. O sea, vos no te podés permitir... Bueno, perdón. ¿Cuánto periodista con nombre y apellido en las redes hay despechados tirando mierda para todos lados? Pero olvidate, el que no sirve al lado tuyo no va a decir no, me sacó porque soy inútil. Tal cual. Es un hijo de puta, me quiso tocar el culo, me pidió plata y no me la devolvió, me vendía droga, no hay cosa. Sí. Me amenazaba. Me amenazaba. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Me pagaba dos mangos. Ahí está. Bueno, téngalo en cuenta eso porque si usted es boludo y juega con las redes, dude por lo menos. No le digo que dude, tomes el trabajo de la duda y va a ver que las redes le mienten un 99%. Lo que pasa es que tiene una parte que... Todos tenemos que hacer eso igual, es dudar. Me parece que es un buen ejercicio. La gente común no duda. La gente como... Mañana esta pone cualquier cosa en la red dijo que... No, no duda. Tampoco se puede manejar. Bueno, no, pero es bueno el tema porque esto que dijo la mujer esta salió por Silicon Valley. Esta señora de Italia tiene mucho huevo, mucho barrio. Y te digo, se está dando vuelta al mundo. Hay un cambio de época. Se termina el verso, se termina la historia de que mandamos nosotros, prevalecemos nosotros, los diferentes, los distintos, yo me... Lo definía Meloni, la izquierda rancia con toda esta ideología estúpida. Me percibo pájaro, por eso te cago desde arriba del árbol. Son ciclos también que se dan. Ya terminó un ciclo. Sí. Ojalá que tome cordura el mundo, porque así con este ciclo que pasó, el mundo está hecho mierda, empobrecido y no encontró ninguna identidad. Te encontrás con un barbudo con un taco, que granadero, ¿viste? No te lo entiendes. No te lo entiendes. No entiendes nada. Chao. Buen pinta. Buen pinta. Buen pinta.